Yo soy del mero Chihuahua Escuchen este corrido Qué alegre vengo a cantar Qué bonito es Chihuahua Linda mi tierra norteña India vestida de sol Brava como un león herido Dulce como una canción Qué bonito es Chihuahua Para valientes mi tierra Para manzanas el valle Asaderos, villa ahumada Y de la sierra a la carne Qué bonito es Chihuahua Lindas las noches de luna Alegradas con su amor Que por allá por las juntas Me paseaba con mi amor Qué bonito es Chihuahua Son sus diebres orejeras Y los pinos de Maclalpa Y el gran ganado llamado Caras Blancas de Chihuahua Qué bonito es Chihuahua Ya me voy, ya me despido No se les va a olvidar Agente buena Chihuahua Que es valiente, noble y leal Agente buena Chihuahua Es la belleza, noble y leal Es la belleza, noble y leal Es la belleza, noble y leal